Voy a cantar un corrido, y lo que digo es muy cierto. Un beso apelativo, y su nombre era puerto, ha sido aquí en Mateoana, por él tengo mi respeto. Sábrame en tierra de Robles, por mucho muy conocido. Donde quiera se pasaba, tenía bastantes amigos, toda la rancheada, era muy bien recibido. Hoy día fui muy barco, sí, me buscaba en el cuartito, pero nunca imaginaba que allá perdiera la vida. Volando a tíos y hermanos, y a su esposa querida. Una metalleta corta, era de 30 años. Hoy día se arrepentía, de todos sus enemigos, y por eso cuando él salía, se sentía bien protegido. En su fortuna de daño, se pasaba por donde quiera. También me buscaba en el cuartito, y a su esposa querida. Trae siempre en la cintura, una pistola fajada, para que buscaba el león, porque no le tenía nada. A los amigos, a los mis hijos queridos A mi hijo, a mi familia, a mi goya le despido Ya me llegó la hora de reunirme con los niños Gracias por ver el video